¿Qué es la Pemex? Lo que nadie pensó que se iba a hacer. Y entonces, ¿por qué usted sale y dice que se declaró desierta? Porque se declaró desierta y asumimos el reto. Asumimos de querer ser. Y ahí está la refinería. La ingeniera Rocío Nale, encargada de la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, pone en alto el nombre de México, transconstruir la refinería Olmeca en tiempo récord. Esto ocasiona que en el mundo hay opiniones muy positivas al respecto, donde todos se preguntan cómo lo hizo, que en tan solamente tres años, pudo edificar una mega construcción con ingeniería mexicana. La ingeniera Rocío Nale García se sometió a las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, entregándose de tiempo completo para terminar en tiempo récord la emblemática obra de la Cuarta Transformación, posicionándose como una de las primeras refinerías en el mundo que termina en su etapa de construcción en el tiempo establecido, dejando atrás a las constructoras que tenían que edificar una refinería semejante a la que se estaba construyendo en México. En Kuwai, en China y Nigeria, las constructoras llevaban cerca de 10 años construyendo una sola refinería, donde los costos de construcción aumentaban año con año, mientras que en México se construyó en solamente tres años con un costo bajo. Así lo informó la Secretaría de Energía en su informe presentado ante la Cámara de Senadores. Ese es el trabajo que están haciendo nuestros grandes ingenieros de Pemex, nuestros fantásticos trabajadores de México. Eso es lo que están haciendo. Por eso decir ineptitud no lo acepto. No lo acepto de ninguna manera. Esto que se está haciendo es ejemplar a nivel mundial. Y les voy a decir por qué a nivel mundial. No estoy hablando al vapor. Hace dos, tres semanas, se anunció que iba a haber un aumento en el consumo de petróleo a nivel mundial, porque iban a entrar a trabajar cuatro grandes refinerías en el mundo e iban a necesitar petróleo. Me di a la tarea de ver qué grandes refinerías son. Y fíjense, la de Kuwait. Esta refinería de Kuwait está en Al-Zur, así se llama. Es de la compañía Kuwait Integrate Petrochemical. Sus contratistas, los CPECistas, son técnicas reunidas, que es una empresa española, Sinopec, Flow Corporation, Hyundai. El tipo de crudo que van a hacer es pesado, parecido al de nosotros. La capacidad es de 615 mil barriles. La inversión total en dólares que ellos programaron fueron de 27 mil dólares, millones de dólares. Pero imagínense, febrero del 2012, el arranque, diciembre del 22, 10 años. Y van en un monto de 33 mil millones de dólares, porque cuando uno se tarda, gasta más la inflación, los equipos. Esa es una. Ahora vamos a la de China. Esta está en Guangdong, es de PetroChina. Esta la está haciendo técnicas reunidas, españoles, que yo no quise, porque ellos fueron los que se metieron en Minatitlán y duraron nueve años en un tren de Minatitlán. Se duplicó el precio, quebraron a los subcontratistas mexicanos, y estas son sus prácticas, esos no están aquí. También es tipo de crudo pesado, la capacidad es 200 mil barriles. Ellos empezaron con la aprobación del proyecto en enero del 2011. Van, anunciaron que arrancaban en diciembre del 22, y van en 19 mil 255 millones de dólares. Pero hay otra en China, en Jiangsu, que esta es de otra empresa, Petroquímica. No tenemos qué tipo de crudo, su capacidad es de 320 mil, muy parecida a Dos Bocas. Habían anunciado una inversión de 15 mil 430 millones de dólares. En enero del 11, dijeron que arrancaban en octubre del 22, no han arrancado todavía, y van en 18 mil 125 millones de dólares. La que sigue, Nigeria, este es todo un caso, esta es una refinería muy grande, de 650 mil barriles, es de un privado, quien lo está construyendo es una empresa de la India, es el epicista. Aprobaron el proyecto en septiembre del 23, y el arranque es junio del 23, 10 años, y van en 29 mil millones de dólares. Por eso no se pregunta a todo el mundo, ¿qué hicieron en Pemex? ¿Qué hicieron en México? Que en tres años levantaron esto. Y ante todo esto, en México, la oposición le sigue reprochando. ¿Por qué tardó tanto tiempo en construirla y gastando cerca de 11 mil millones de dólares? ¿Cómo es este proceso de ejecución acelerada? ¿Cómo a nivel mundial, dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación? ¿Y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se han aprobado los diferentes montos? ¿Y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo? Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud, porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores, y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. ¿Bandidos? Pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu que se las haga llegar. De las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto. Dieciocho auditorías que se hicieron del órgano interno de control de Pemex. Veintiséis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y seis auditorías externas de KPMG, que es una auditoría que le audita a Pemex, a CFE y a muchas empresas. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene. Es verdaderamente sorprendente el trabajo que realiza la ingeniera Rocío Nale con los ingenieros de Pemex. Hace unos días informó que ya están probando los equipos y midiendo los niveles de presión desde el cuarto de control, o como ella misma lo llama, el cerebro de la refinería. Hoy 25 de noviembre estamos dentro del cuarto de control. Esta refinería tiene un cuarto de control central donde aquí ya se están haciendo las pruebas electrónicas. Cada planta en sitio tiene miles de instrumentos de medición y de control que tienen que enlazarse hacia acá. Y que esto se le llaman las pruebas LASO. Aquí los operadores, estamos con todos los ingenieros que son los jefes de las plantas. Ellos aquí van a controlar toda la operación. Es un cuarto de control que no hay en toda América Latina. Es el cerebro de la refinería. Aquí ellos controlan desde que entra el producto, el petróleo, en cada paso de la refinería, cómo se está comportando. Son detalles de presión, de temperatura, de empaque, de catalizadores, hasta tanques de almacenamiento. Es todo un proceso. Ha sido una experiencia maravillosa estar en esta construcción y sobre todo en este edificio tan moderno, innovador, bonito. Está también la ingeniera que es la encargada del laboratorio porque son miles de pruebas que se hacen al día. De muestras, de gases, de producto, de cada planta, de cada tubería de salida que lo requiera operación. Entonces estamos trabajando en conjunto y es como trabaja Pemex y es como trabaja México. Como hemos visto, esta emblemática obra del presidente de México se está preparando para iniciar con la producción de combustibles como nunca antes. Y nuevamente hemos llegado al final del video. Les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente se entere que México se está viviendo un periodo de transformación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!